Hola gente, ¿cómo están? Que estén muy bien Bueno Yo estoy editando este video ahora O sea, se los estoy por subir y vengo a darles una intro Y un poco de contexto Bueno, cuestión Hoy es, o sea, yo estoy grabando Este video domingo Hoy, que día es, 5 Todo el resto, o sea, lo que sigue Después de esto, lo grabé hace Una semana, el domingo 26 ¿Por qué se los estoy subiendo Y editando una semana después? ¿Y por qué está todo tan raro Y no hay intro de ese mismo día? Cuestión Ese día hubo fallas técnicas y no tenía celular Entonces, bueno, cuestión Ustedes saben que este es Mi último año de colegio y siempre O sea, esto se hace en Argentina, no sé si ya era en otro país Pero ese es el famoso UPE Que significa último primer día Entonces, si vos empezás las clases un lunes El domingo a la noche, te juntás con tus compañeros A veces hacen, o sea, como que La promo sola o se hacen con otros colegios Y es una fiesta No dormís en toda la noche Y así como quedás Caes al colegio al otro día Cuestión A mí me dijeron Hermana, no has ido O sea, mis papás me dijeron No Entonces yo dije Yo no me voy a quedar de brazos cruzados acá Como diciendo Yo no tuve UPD Me voy a dormir a las 12 de la noche Porque no Yo dije Yo voy a hacer mi propio UPD ¿Cuál fue mi UPD? Me arreglé Me maquillé Me fui al quincho Me tapé Y me puse a ver Mamma mía Nunca la pasé tan bien Yo la pasé muy bien La pasé muy bien en mi falso UPD Me salió foto Todo Y grabé con la tablet O sea Lo que sí después de esto Son un par de vitristos con la tablet Y después ya El lunes de la mañana Ya les pude grabar con el celu El lunes de la mañana O la tarde No me acuerdo cuándo les pude grabar Recién con el celular Pero una cuestión Que yo sí les había grabado Como que una intro al video Y todo Pero No me los puedo mandar al celular Y yo edito con el celular No con la computadora Porque No Porque tengo miedo De instalarme en la aplicación Y le entro un virus a la compu Porque hago las tareas y todo Me muero Entonces bueno Nada Este Llevo todo con el celular Grabo y edito Y esos videos O sea Son como que Los más importantes Claro Son más largos Son un poquito más pesados No me los puedo mandar por WhatsApp web Por mail Por mail Por Bluetooth Yo ya no sé qué más hacer Y ni siquiera lo puedo hacer por USB Porque la entrada Del cargador de mi celular Es distinta Entonces No me lo puedo mandar por USB O sea Me cerebré pensando Cómo hacerlo Y no se me ocurrió Nada Entonces bueno Por eso yo les estoy haciendo esta intro Bueno Pues este Que después de arreglarme Todo eso A ver mamá mía Me fui a dormir Como a las 2 y media de la mañana Después dije Bueno Me voy a dormir Entonces el otro día Ay estaba re nerviosa O sea Ni que hubiera sido O sea No sé Primer día en un colegio nuevo Con compañera nueva No Son las chicas que conozco Desde los 4 años Estaba re nerviosa Pero súper nerviosa Y bueno O sea Bueno Después si ya les empiezo a hablar Así que bueno Ya lo van a ver Más adelante En el video Pero bueno Cuestión que Eso Así que bueno Disfruten el video De mi falso UPD Y primeros días De mi último año En el colegio No se ve nada Pero bueno Estoy siendo muy feliz Me estoy pasando muy bien Bueno Bueno ya llegué a mi casa Este Y o sea Fue un lindo primer día O sea no tengo quejas La verdad Pero o sea Lo que sí se pasó re rápido La mañana O sea no sé En qué momento Ya tuvimos contabilidad Y los días En los que tenemos contabilidad O sea no se pasan Más las horas Se pasó re rápido No Bueno Así que ahora Me voy a comer Porque estoy muerta De hambre Bueno Buen día Gente Este sería ya Mi segundo día de clases Y ya tengo Educación física Pero bueno A mí me gusta El equipo de educación física Y me gusta Tener educación física El tema Es que siempre Me lo ponen A media mañana O sea no es que Me lo ponen A la salida Y yo ya salgo A mi casa Y me baño Pero estoy toda la mañana Todavía transpirada Y sucia Y ay no Qué chica de raro Así que bueno Voy a volver a desbloquearles Hoy un poquito Encima Después Más a la tarde Tengo Ensayo Para la presentación Así que bueno Ahora me tengo que poner Las zapatillas Encima están todas Re mal puestas Porque Desde que la compraron Nunca Me preocupé Por sacarle Los cordones Ni Por no Los bien Imaginen Si esta tiene Todavía el papel Ahí adentro ¿Qué les iba a decir? Ah bueno Les voy a hacer Una pequeña review Esto Esto Se los quería hacer Anoche Pero yo ya tenía Muchos sueños Porque claro Anoche No Antes de Antes de anoche Yo me fui a dormir Como a las Dos y media Y me pude Que levantar A las seis Y ahí Toda la tarde O sea Donde podía Me dormía Literal Acá en mi casa Entonces bueno Estaba Fundida Y bueno No sé A qué iba eso Ah bueno Review Eh No sé Fue un Buen Primer día Ah no No sé Qué decirles La verdad Esperen Que como Que se me Andaría Complica Ay no Lo puse Mal Esperen Me voy a decir Esto y lo sigo Grabando Bueno Ya Eh Bueno Ya Te vamos a estar Saliendo Pero la verdad Que fue Un Fue un lindo Primer día Fue el último Primer día Que triste Pero la verdad Que fue lindo O sea Porque por lo general Son como Aburrido Como que no hacemos Nada Pero fue Fue re lindo Bueno Ahora salgo Bueno Cuestión Estoy haciendo Un trabajo En matemática Y no sé Nada O sea Negros Te van Me 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 E Le 25 minutos 25 minutos En fin Y no acordamos de nada Hay fecha y presentación Nuestras neuronas ya conectaron y lo estamos podiendo resolver Bueno gente, termino este video antes de salir Hoy es miércoles, tercer día de clases Y ya me dormí porque soñé que no había clases Entonces yo seguí durmiendo En este caso a mi sueño Y me dormí Pero bueno Era que les iba a terminar el video Ayer, porque ayer tuve ensayo Pero me olvidé Así que se los termino acá Y bueno, gracias por haberme acompañado en este video Y nos vemos en el próximo Y bueno, saben que antes de que termine Pero yo no puedo creer que ya estoy en quinto O sea, yo no caigo O sea, no hay chance Capaz que cuando sea la presentación Ay, recién caiga Pero ya vamos a tener unifarme y todo eso Pero mientras tanto es como Yo acabo de pasar tercero, ¿me entienden? O sea, yo tengo 15 años No 17 Pero bueno Estamos en la etapa de la negación Y... Ay, que os iba a decir Bueno, eso era Así que bueno Así, ahora sí Voy Mua Mua